En primer lugar, quiero señalar que el gobernador, en consonancia con el presidente de la República, Andrés Manuel, han afirmado que la educación es un derecho, no un privilegio, y unas dimensiones del derecho a la educación es la asequibilidad, que señala que los gobiernos deben dotar de uniformes a los alumnos. Bajo esta premisa, el gobernador está cumpliendo con el derecho a la educación. De igual manera, tratar con dignidad a todas y a todas incluye entregar uniformes de calidad y se está cumpliendo con este gran compromiso. Se apoya con esto también a la economía familiar. Voy a hablarles de cuatro aspectos fundamentales, la calidad, la cantidad, el procedimiento de contratación, el precio y la entrega y distribución. Pedagógicamente, siempre ayuda contrastar, se entiende mejor los datos. Por ello, voy a ir contrastando cómo fue la entrega de uniformes de la administración anterior en el 2019 y cómo la estamos desarrollando nosotros. La calidad es preponderante. En esta ocasión, los uniformes, suéter, playera, falda, pantalón, se exige el cumplimiento.